acabo de instalar una versión portable en formato apimish de imp estoy usando de la versión 2.10.15 no es la última es la última que encontré el repositorio de apimish pero tiene soporte para gmic y tiene soporte para smartard selección para eliminar selección que son dos herramientas que uso constantemente pero antes de demostrar esas funcionalidades lo que yo quiero hacer es modificar la interfaz por defecto que me ofrece gimp mostrarles cómo se hace y mostrar cómo lo suelo personalizar yo obviamente cada cual lo puede ajustar de diferentes maneras dependiendo de la resolución de pantalla y el tipo de trabajo que hagan una de las cosas que quizás no todo el mundo vea es que gimp tiene diferentes paneles y dentro de los paneles tiene pestañas para diferentes funciones y en este triangulito que está a la derecha se le puede añadir una pestaña más con otras funciones y ahora una de las cosas nuevas que incorporan las nuevas versiones de gimp es que todos los iconos están agrupados los reloj de selección están agrupados de selección rectangular de mover acá está seleccionado de formación con rejilla en uno solo entonces esto que es relativamente chico y acá aparece las opciones de la herramienta que estamos utilizando y hay los pinceles y por lo general pone las capas acá abajo y bueno es cuestión de gusto yo personalmente prefiero tener el panel de capas lo puedo mover hacia arriba y en el de abajo prefiero tener pinceles y además de pinceles tener el puedo añadir, yo suelo añadir el de color añadir la pestaña que es de colores y lo que voy a agregar el de arriba es la pestaña de navegación y también una cosa que es útil es añadir la pestaña de información de puntero ahora les voy a mostrar lo que hace eso y en el caso de la izquierda voy a mover estas pestañas y voy a generar una nueva columna pero voy a mover todo hacia acá porque lo que quiero es que cuando me aparezcan las herramientas entre todas en pantalla no tener que tener un desplazador una barra de desplazamiento para abrirlo entonces esto que me parece de las herramientas lo voy a achicar ahora que quede toda una sola columna y esta barra queda grande y cómoda para modificar el tamaño entonces voy a traer una imagen de ejemplo ahora si yo estoy trabajando con una imagen la herramienta de información me dice los valores de RGB y esto es útil cuando tenemos que comparar este color con este color a ver la saturación si es los valores que tiene la herramienta de navegación es cómoda para poder navegar de manera cómoda y si yo quisiera pintar por ejemplo no tengo que hacer doble clic en los colores simplemente teniendo la herramienta de color puedo elegir de acá esto es útil todo de todo para lo que hace en pintura digital es más cómodo porque lo tocan directamente como una paleta tienen las herramientas, la rueda todas las herramientas típicas entonces pueden elegir colores de diferentes maneras y en la izquierda si yo estoy utilizando herramientas con muchas dinámicas son muchas opciones entra todo acá en la izquierda y eso me resulta cómodo también es importante yo suelo tener canales en una pestaña separada cosa que si yo tengo que hacer un ajuste por ejemplo de curvas de color puedo ver como se ve ajustar solo rojo después cambiar a verde y hacer el ajuste en verde a lo que necesito y de azul ver como queda y habilitar todas las capas y ver el resultado y si me gusta aplico pero bueno esto no es la única opción hay un montón de de otras cuestiones inclusive entre la información bueno tenemos el histograma de la imagen tenemos cuestiones quizás más de de información de sistema como la información del procesador eso estaba bueno en los historios de documento este panel nos pone la información del CPU y la memoria que estemos usando no sé el histograma a mí me resulta práctico por la edición de imágenes lo otro es más una cuestión práctica después paletas bueno tipografías lo tienen inclusive pueden tenerlo el panel en más de una de una pestaña de una barra de herramientas porque si uno está trabajando con capas acá y colores y quizás uno quiera tener la información de de color también uno puede agregar más de una herramienta degradados eso depende de lo que quiera hacer tener las imágenes que uno está abriendo por ejemplo si abro una segunda imagen así pero si lo abro así me lo va a arrastrar como una como una capa y no es lo que quiero yo lo que quiero es abrir una nueva imagen en Gimp y no sé por qué no deja si lo arrastro bueno es una cosa que bueno vamos a abrirlo a la vieja usanza si abro una imagen entonces tengo las dos imágenes así tengo las dos pestañas así que eso es cuestión de gusto de cada uno personalmente esta no me no me interesa bueno en realidad lo tengo dos veces bueno uno puede agregar otras cosas rutas no las voy a utilizar suelo utilizar más Inkscape para dibujar rutas y ese tipo de cosas pero hay cuestiones que quizás le pueden tenerlo acá y acá así que eso es cuestión de gusto personal de cada uno y también las recuerdo por si no lo saben es que si ustedes están utilizando alguna herramienta de dibujo una herramienta que no necesitan todas las demás herramientas pueden apretar tab y tener la imagen a pantalla completa y volver a apretar tab para ver los paneles eso es para los que hagan cuestiones más creativas o un retoque fotográfico y necesitan usar una sola herramienta es decir un proceso largo de algún retoque y no quieren tener nada que les contamine la vista es una buena herramienta y también en la esquina inferior si no quieren hacer navegación lo tienen acá así que Gimp es una herramienta muy interesante y altamente personalizable además del tema de plugins y funciones que ya iremos viendo si les interesa así que no dejen de hacer comentarios sobre qué tipo de tutoriales les interesaría que encare en el futuro